La educación financiera es vital hoy en día en las sociedades para evitar sobreendeudamientos y abusos. Por eso, con el lema Yo uso bien mi dinero, el economista Erick Parrao partió hoy dando charlas en diferentes colegios de Santiago para transmitir desde chico esto a los niños. Para ahondar en el tema estamos precisamente con Erick Parrao. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Marlene. A ver, aquí está lo básico que se le entregaban a los niños. Y tiene un chanchito, como los que todos teníamos probablemente de chico, que eso sí que eran de Grea, pero con cuatro compartimentos debidamente separados. Así es. Y ese es como el resumen de la charla que yo hice acá en uno de estos colegios. Cuatro conceptos. Ahorrar, gastar, invertir y donar. Y lo que yo quise transmitir es decir, oye, acá hay un tema en Chile y nos preocupa la educación financiera dadas las motivaciones, por ejemplo, en los años anteriores respecto al caso La Polar, respecto a la colusión de las farmacias, a la colusión de los poes, y por lo tanto yo siento que hay cierto analfabetismo financiero en el caso de los adultos. Y obviamente esto viene de los niños. Y por eso creo que es importante la educación financiera. Pero estos cuatro conceptos se les enseñan a los niños en su conjunto. O sea, ellos entienden finalmente, por lo tanto, la educación o la finanza desde estos cuatro conceptos. Sí. O sea, no funciona uno sin el otro, digamos. Exactamente. Porque si tú hablas de gastar, obviamente también tienes que estar hablando de la parte de ahorrar. Y por lo tanto tienen que estar integrados estos cuatro conceptos. Y lo bueno de esto, haciendo un poquito de un resumen respecto a las charlas que hice esta mañana y parte de la tarde, es que hay matices respecto a las situaciones de cada uno de los colegios. Porque agarré colegios de Maipú, de Peña, de Olenero y de Lovar Nechea, en que los matices en términos de qué entendemos por gastar, qué entendemos por ahorro, pueden diferir un poco. O sea, los distintos niveles socioeconómicos se refiere. Exactamente. ¿Y cuál es la conclusión? Por ejemplo, la conclusión es que ellos saben muy bien gastar. Yo creo que todos sabemos muy bien gastar. La sociedad de consumo. La sociedad de consumo. Y eso es como evidente. O sea, todo el mundo disfruta gastando. Pero después, si tú vas extrayendo cositas, algunos comentarios de los niños, por ejemplo, ellos también disfrutan donar. Yo creo que el tema, por ejemplo, de la teletona ayuda mucho. O sea, ya tienen el concepto de donar bastante arraigado en las concepciones. Y por lo tanto, cuando tú le dices, oye, ¿qué es donar? Saben perfectamente la definición. Pero ya entramos en problemas cuando hablamos de crédito. Ahí hay un poquito de confusión respecto a qué se trata el crédito, a qué se trata la tasa de interés, por qué te están cobrando un poco respecto a una compra en cuota. Entraron incluso en esos temas. Entramos en esos temas. Ya. Hablamos de la tasa de interés. Discutimos qué era la tasa de interés. Discutimos qué eran los créditos. Discutimos, por ejemplo, una niña del colegio Puelmapu de Peñalore me decía, oye, yo compré una, mi mamá compró una bicicleta en 90 mil pesos. Y al final sacamos la cuenta y pagamos dos bicicletas en muy poco tiempo. Porque lo compramos en cuota. Entonces yo le dije, mira, tú te diste cuenta que si tú hubieras esperado un poquito más, tú misma hubieras ahorrado junto a tu mamá, tal vez esa bicicleta la hubieras pagado al contado. Y hubiera costado más barata, la mitad. Y hubiera costado la mitad. Exactamente. Entonces ellos ahí se dieron cuenta de que en realidad hay algo raro. Porque las cómodas cuotas finalmente te terminan haciendo pagar dos veces, tres veces, incluso cuatro veces el producto que estás comprando. ¿Y este es un ejercicio que lo van a hacer periódicamente o fue como un ejercicio laboratorio para sacar conclusiones y luego no van a seguir? Es un ejercicio, es el primer ejercicio. Yo quería saber más o menos cuál era la reacción de los niños, cuál era la reacción de los colegios y obviamente los medios, porque también me interesa esto socializarlo. La idea es crear conciencia que la educación financiera es importante. Y la reacción hasta ahora ha sido fantástica. O sea, los colegios quedaron muy entusiasmados, los niños quedaron felices. Yo quedé súper motivado para tratar de continuar trabajando en esto. Hay que creer mucho en el sistema para enseñarlo de esta manera. Me refiero especialmente al sistema financiero. De todas maneras. Y ahí tú dices, oye, yo creo en el capitalismo y yo siempre trato de recordar el libro de Rayan y Singales, que son dos profesores de la Universidad de Chicago, que tú dices de la Universidad de Chicago, son los más libres de mercado que hay. Pero ellos dicen en un libro, plantean lo siguiente. Ellos dicen, salvemos el capitalismo de los capitalistas. De los capitalistas, claro. Y eso resume un poquito lo que yo pienso en términos de esta discusión pro negocio, pro mercado. Acá hay mucho pro negocio, o sea, cuidamos ciertos lobbies, ciertas empresas grandes que son parte del mercado. Pero lo que yo quiero hacer es que el mercado se transforme en beneficio de la gente, que sea un mercado para todos y no que la gente esté en beneficio del mercado. Bueno, eso finalmente es hacer del mercado un mercado sustentable en el largo plazo. Exactamente. Y por ejemplo, uno de los conceptos que surgió a través de la discusión con los niños, el tema de comparación de precios. Oiga, si usted va a comprar algo, compare precios. Cotizar. Cotizar, dése la lata de ir a una tienda, ir a la otra, ir a la otra, y finalmente hacerlos competir y comprar el precio más barato. Y si todos pensáramos así, les aseguro que tendríamos mercados mucho más competitivos. Y a la vez, por lo mismo, y más sustentables en el tiempo. Lo que pasó en el 2008, sabemos que fue por un extremo, digamos, de cierta conducta. Exacto. Bueno, y ahí tú tienes que decir, oye, acá los mercados no se autorregulan solos. Y por lo tanto, la regulación de gobierno tiene que estar en alguna forma. Obviamente, la regulación es como el colesterol, ¿no es cierto? Hay regulación buena y mala como el colesterol, bueno y malo. Mucha regulación hace mal también, pero es bueno tener cierta regulación. Y esto que finalmente podríamos decir que es como economía más doméstica para las personas, también eventualmente se puede extrapolar a macroeconomía y al comportamiento de los países. Usted es experto en eso, de hecho asesoró mucho tiempo a Chile, al gobierno de Chile, con nuestros fondos soberanos afuera. Exactamente, y es una de las motivaciones que, o sea, yo uní un poquito la motivación interna de decir, oye, estos problemas de la polar, del sobreendeudamiento de algunas familias, del DICOM, qué sé yo, y además de mi experiencia laboral respecto a la administración de ahorros. De ahorros en el caso de los fondos chilenos y ahora haciendo asesorías a gobiernos en el mundo. Y al final tú dices, oye, los conceptos son los mismos, son los mismos. Cambia las proporciones, nomás. Solamente cambia las proporciones, pero el discurso que yo doy es muy simple. Es decir, oye, cuando a usted le vaya bien, ahorre, y cuando le vaya mal, va a tener los ahorros y por lo tanto va a poder gastar. Y eso es lo que ha hecho Chile en los últimos años y eso es lo que deberían hacer las familias chilenas también. En las familias chilenas que usted vio hoy día, ¿había una recepción buena? ¿Había acogida finalmente a estos conceptos y a estos términos? Estaban súper interiorizados. El concepto de gasto, obviamente, es natural, pero el concepto de ahorro también. Bien, si el único problema que yo vi y que identifiqué es el tema del crédito y que es el tema principal finalmente. Una de las cosas que vamos a obtener también de este ejercicio es que hicimos un cuestionario para todos los niños de estos colegios. Y por lo tanto vamos a tener un poquito más de evidencia dura respecto a estos ejercicios, respecto al crédito, respecto a la tasa de interés, respecto a las concepciones de la diferencia entre ahorro e invertir, etc. Entonces ahí yo creo que podemos volver y entregarte un poquito más de datos duros. ¿Cree usted que sería necesario, tal vez más que bueno, necesario, incorporar en la educación de los niños, en los colegios, en los distintos establecimientos, la educación financiera? Ese es mi sueño. Ese es mi sueño. Tratar de, una, crear conciencia y al final del día decir, oye, gobierno, políticos, ¿saben qué? La educación financiera es muy importante. Somos analfabetos financieros y por lo tanto necesitamos poner, tal vez yo no pido un curso, un curso entero de educación financiera o de economía, pero por lo menos clases que hablen de estos conceptos, que hablen del crédito, que hablen del gasto, que hablen del ahorro. Yo creo que es necesario. ¿Cree usted que así de alguna manera se evitarían algunos abusos? Eso es evidente, eso es evidente. Porque acá, y hablando, volviendo a la pregunta del mercado, acá nadie en el mercado te está haciendo un favor. Esto es un negocio. Yo quiero ganar plata, por eso participo en el mercado. Y por lo tanto tú tienes que estar informado y tú tienes que hacer competir a la gente. De nuevo, mercado para todos. Decir, oye, acá el mercado me tiene que beneficiar a mí, no solo a unos pocos. Aprovechando que está acá y su experiencia, estamos en este momento en plena discusión sobre el presupuesto. Para muchos el tema no es la expansión de este, que está más o menos en línea con lo que el país, con las proyecciones de lo que el país va a crecer, sino que el cómo se enfoca cada una de las partidas. ¿Cree usted que el presupuesto que ya fue presentado esta semana es bueno para Chile? Yo creo que el primer argumento, no estoy tan de acuerdo, en el sentido que no creo que esté tan en línea como está Chile. Chile está volando. Chile está creciendo un montón. Este año vamos a terminar con un crecimiento del 5%. El próximo año va a bajar un poco, vamos a estar en tono de 4,5, pero tenemos el precio del cobre en las nubes. Estamos hablando de 3,7, 3,6 dólares de la libra. Y por lo tanto, dada esa fortaleza financiera, el gasto fiscal debería aumentar un poco menos. El 5% es como el techo del aumento que podría ser. Pero acuérdate que este gobierno ha tenido déficis estructurales en todos los años y va a terminar con déficis estructurales. O sea, Chile tiene déficis estructurales desde el 2009. Desde el 2009 y hasta ahora está continuando. Y ahora el presupuesto se está basando más o menos en un déficis estructural de 1%. Y lo más probable es que el próximo año también tengamos 1%. Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo fiscal más fuerte y más ambicioso para llegar a balance el próximo año. Y esto no lo digo solamente yo, lo dice la OECD y el Fondo Monetario, en que dada el precio del cobre y dada los ingresos que podríamos obtener, debiéramos ser más ambiciosos en esa meta. Por lo tanto, ahorrar no solo para la educación financiera para los niños, sino que también macro para el Estado. Exactamente. Muy bien, Erick, muchas gracias por esta conversación acá en Agenda Económica. Muchas gracias, Marlene. Con esta entrevista entonces terminamos este nuevo día en Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir juntos en el Estil. Agenda Económica.